La última entrega de la saga Hangover tendría una escena memorable. La producción colocó cables en lo más alto de los edificios y el doble de acción iba en ellos mientras la cámara le filmaba. Esto para tener una trayectoria controlada y así agregar al actor el cual sería filmado en una pantalla verde. Un doble C se lanzó con paracaídas en medio de Las Vegas y lo filmaron con el mayor detalle hasta que aterrizó. Lo filmaron un par de veces hasta que consiguieron la toma perfecta y ya la escena del auto la filmaron después gracias a los confiables cables. Y pensar que esta escena nos daría tantos memes.